El lunes 28 de mayo nos enteramos de la triste noticia de la muerte a los 93 años de edad de la actriz y cantante española María Dolores Pradera. Aunque en México se le conoció mayormente en su faceta como cantante del bolero ranchero que popularizó a partir de la década de los 70, en realidad esto sucedió por alejarse del cine que la dio a conocer en su país de origen desde inicios de la década de los 40 hasta 1971 cuando estrenó la que sería su última película que fue «En la orilla» de Luis Lucía. María Dolores Pradera completó más de 20 títulos, siendo el primero «Mi vida en tus manos» Antonio de Obregón, 1943, y destacando entre ellos «El amor de Espronceda», Fernando Alonso Casares, 1945, Los habitantes de la Casa deshabitada, Gonzalo de Gras, 1946, y otras en donde María Dolores compartió créditos con quien fuera su marido en la vida real y padre de su única hija, el primer actor Fernando Fernán Gómez. Descanse en paz. En total contraste. El mismo viernes 1 cuando la muestra inició exhibiciones con la enlatada cinta de Carlos Carrera del 2010 de la infancia, donde participa el actor coahuilense Rodrigo Oviedo, Puños Rosas, Volando Bajo. En las salas comerciales se estrenó el segundo largometraje de ficción del cineasta también lagunero Anguar, Pato, Shafa, Eres. Mi pasión, la cual a pesar de haberse terminado de filmar apenas en noviembre pasado se postprodujo ahora sí que en tiempo récord para que llegara a las pantallas del país justo a tiempo para coincidir con el arranque del Mundial de Rusia 2018 y el esfuerzo valió la pena. Enhorabuena paisanos y que sigan los éxitos. Para terminar, hoy por la noche en punto de las 8 horas a través del Canal 22 Nacional se llevará a cabo en vivo desde el Palacio de las Bellas Artes la entrega número 60 del Premio Ariel a lo Mejor de la Cinematografía Mexicana del año pasado teniendo el antecedente reciente de haber podido ver en pantallas locales como bien lo comentamos en su momento cuando menos un par de las máximas nominadas. En la segunda mitad del año pasado pudimos admirar también los trabajos de otra de las más nominadas, Vuelven, de Isa López, lo mismo que, Verónica, ópera prima de los cineastas regiomontanos Carlos Salgara y Alejandro Martínez Beltrán filmada en locaciones naturales de San Antonio de las Alazanas. Y por la cual Arcelia Ramírez está nominada al Ariel a la Mejor Actriz, teniendo como antecedente a su vez el haber ganado ya la diosa de plata, María Félix, por el mismo trabajo donde tuvo un duelo de actuaciones con la actriz saltillense Olga Segura. La Mejor de las Suertes a todos ellos. Comentarios a tesbarra baja 69 arroba hotmail punto com.